Roberto Kempis en esta cabina, bien ordenadita como siempre, Fernando Palomo les habla. El evento que hoy nos convoca promete. ¡Qué lindo juego, Marito, el que se viene! La verdad que tenemos un partido muy interesante por delante. Dos equipos que se la juegan todo a 90 minutos. La tensión es máxima en el estadio. ¡Oh, buena entrada! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Gol! ¡Fol! ¡Fol!